¿Qué ocupamos? Ok, estas, mira, ya va 19. ¡Ojito! ¿Cuánto va a pagar ahí? ¡¿Qué es esto?! ¿Qué onda ahorita? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy Pragmatic lanzó una máquina nueva que espero me sorprenda. No sé de qué va, parece muy Sugar Rush, parece muy Rocket Blast. No, Rocket Blast nada que ver. Se llama Gravity Bonanza. Y no tengo idea de qué va, vamos a hacer tiraditas, ya saben, de 14 pesitos. Y a ver si conecta algo. Ok, ya conectó. Muchas gracias por ver el video. No es cierto. A ver, ok. Ok, ok, ahí hay bonus. ¿Ocupamos 3 o 4? No lo sé. Creo que 3 porque vieron cómo parpadeó. Conecta. Lunas. A ver, conéctanos ya, así. El bono más rápido en mi canal. A ver, ¿aventó algo ahí? No. ¡El bono más rápido en el canal, señores! ¡Récord! Ok, 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 ok. 14 pesitos. Espérame, déjenme recortar aquí la pantalla de Yuskilis para los obsesivos que dicen que tengo que ajustar la pantalla y que se vea muy grande. Muy bien. Está todo mal acomodado. Espérenme, por favor. Ahí está ya. ¡Venga! Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ocho tiros? Dos bonus, no nos da nada. Ok, por 3. Ok, ok. Está agarrando las lunas. Las va a aventar luego. ¿O qué? Uy, esto va a conectar. Pero pasó de lanza bien y agarra una luna ahí. Ahí hay otra luna. Ok, a ver, este se ve muy interesante. Sí, avienta ahorita todas las lunas. Ok, anda, marcianito. No, no hizo nada. Yo pensé que las iba a aventar. Pero bueno, bueno. Las junta y luego las multiplica. Nada más necesitamos esa cosa. Ese absorbidor de planetas. Ok, es este. Por 5 agarró, no sé, parecen jamones. No, ¿cómo van a ser jamones? Es que mira, sí, sí tiene... No, sí, no estoy tan mal. Dije, soy un gordo y estoy pensando en comida. Pero esto tiene forma hamburguesa. Y esto es un jamón, un sushi o algo, por Dios. 105. Ok, 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 ok. Está interesante, está interesante la máquina. Y nos conectó súper rápido. El bono más rápido que ha conectado en el canal. Agarra lunas. Bien. A ver, si esto es un jamón, ¿qué son estas cosas? Si tiene cara hamburguesa, soy yo de gordo. Gravity bonanza. Ok. ¿Qué ocupamos? Ok, estas. Mira, ya va. 19. Ojito. ¿Cuánto va a pagar ahí? ¿Qué, qué, 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 qué es esto? 19 lunas, 10.500. Banda, banda, banda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Vaya? ¿Cuánto se había tardado? Ojito aquí, eh. No, me hubiera agarrado las lunas. Bueno, sí agarró lunas, pero... Es que no son lunas estas, idiota. No son lunas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿No va a dar Max Win o qué? Agarró otra luna. Máquina 10 de 10 ya. Arrancando, ya. No quiero saber nada de otras máquinas. 35. 11.176. Gravity bonanza. Dame un segundo, por favor, maquinita. ¿Qué le pasó? 56.000. Si nos da 49. A ver. Nos dio 19, son 3.500. Ah, pero lo multiplicó, ¿verdad? Imagínate que te dé 49, 56.000. ¡Uy! Esta máquina se ve buena. Esta máquina se ve buena. Madre santísima de Zeus. Ya tenemos, mira. Ok, en las giradas normales también nos los da. Ah, pero no lo da con multiplicador. 9.000. 9.000. Pragmatic. Una disculpa por todo lo que te haya dicho antes. Que no innovas, que no sacas nada nuevo. Esto es algo nuevo. Esto es algo novedoso. A ver, déjenme Vuelvo a ajustar aquí Ahí Se ve más bonito Quique arregla la pantalla Ahí está arreglada Banda, ¿qué pez? Pagó 11 mil Y de 14 pesos Siento que si compro ahorita el bono alto No va a querer dar Sí son hamburguesas Yo terco con las hamburguesas Ya ocupábamos ver Una ganancia así de grande Lástima que estaba apostando de 14 y no de 20 Pero válgame santísima Cómo conectó Empezando el video con Toño O sea, con todo Vamos a ver si conecta aquí Si no, compramos el bono Ok, está Mira, 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 mira Ya llegó la lunota Ay, ¿por qué no agarró las...? ¿Y esto no va a agarrar nada o qué? Hamburguesas Estrellita Ok, lo agarra random Yo pensé que agarraba Lo que más había ahí Pero agarra random Esa cosa Me agrada también Que sea nada más Tres bonos Y no cuatro Porque a veces Cuando ocupamos de cuatro Se hace eterno Que nos dé el bono Me agrada Me agrada No sé Si ya la hayan jugado Ustedes salió hoy Veinti... ¿Qué estamos? Veintiocho o veintinueve Veintiocho de septiembre Dos mil veintitrés Uy, ahí estaban los bonos Ok, yo dije que eran lunas Pero no sé que sean esas cosas Ok Ya, viendo teniendo ganancia Podemos hacer una compra A ver, me la voy a petar de dos mil Andamos de buenas Y andamos ganones Ahí están Tres bonos Ay, que nos pague igual Ay, me rompió el corazón Ok, vamos a ver, vamos a ver Me agrada Gravity Bonanza Ok, ya no conecto nada No cantes victoria Dice la maquinita Ok, estrellas Ok, ahí está Por dos Verdes No, ¿por qué no agarro verdes? Agarro las hamburguesas Treinta, treinta Ok, ok, ok Vamos, vamos Ojito Ok, verdes O algo que fuerte ¿Cuántos agarro? Once Aguas Aquí va a agarrar más Trece A ver si cae más Ahorita con diecinueve Pagó enorme Trescientos Ay, güey Es que Sí Altera Que no sepas cuánto va a pagar Porque aquí en la En la pantallita esta Cambia Mira, ahí cayó Verde, verde, verde Hay un chingo verdes Ok, once Puede que caigan más Necesitamos más Júpiter ¿Cuál es el que tiene anillos? Saturno No, Júpiter Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranus, Saturno y Plutón Muchas gracias Joseph Felescuel No creen que soy un vago que juega maquinitas ¿Qué agarró? ¿Qué agarró? Las cestas lunas otra vez Estrellas Ok Cuatrocientos treinta y siete Mira, no me puedo quejar Pagó demasiado en la primera Ok, por dos Agarró los verdes Y ya, y ya Vamos, vamos Doce pesos Dígame a quinientos aunque sea Uy Naranjas Estrellas ¿Qué agarró? No, me agarró lo peor Ok, eso no está tan chido ¿Eh? Puede agarrar lo peor Cinco Cincuenta pesitos Ahí están los quinientos que yo pedí Ok, 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 ok Está interesante, interesante Vamos, vamos Ok, vamos a comprar uno más bajito Uno de mil Mil doscientos Se picó, se picó No me dejes seco Pícate Pará Ya me han mandado muchos audios Gente de Argentina Que lo ponga en mi maquinita de sonidos Y me mandaron ese el de Pará Pará Dale, dale Ok, ocupamos Bien Dame un podercito Un podercito ¿Cómo le podemos llamar esa cosa? Un Ocho negro Un xoxopo negro Ok, retraso Trigger no hay Hay Connectation Mahation Nada Me gusta el marcianito Me gusta ¿En dónde estará? En Marte ¿De Marte de quién? ¡Ja, ja! ¡Qué buen ch... Me disculpa Necesito público Y necesito mis risas Pero no conecté el strip deck Para poner risas de fondo No, ya era mucha Mucha belleza Lo que nos pasó al principio Como quiera Se ve buena la máquina Y está muy interesante Ese Ocho Este Que 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 quita Los pecados del mundo No, nada ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Vamos! ¡Vamos! 123 ¡Gravity bonanza! Ahí está el por dos A ver qué va a agarrar Agarró las hamburguesas De planeta Ahí, ahí, ahí otra Y va a conectar estos Hamburguesas Ahí hay otra Y puede que conecte aquí Si salen... No 6 hamburguesas 24 156 Ok A ver Estrellas ¡Hombre! ¡Hombre! Ok 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 Ay, de ojito A ver Vamos a intentar conectar bono Pegando fuerte Aquí no se puede activar el otro No Vamos a jugar de 24 30 tiraditas Y aprovecho para invitarlos Bandita a toda la raza Que no saben Que estoy haciendo en vivos En la plataforma morada También estamos haciendo en vivos allá Lunes y viernes Hacemos en vivos en YouTube Martes, miércoles y jueves Hacemos en vivo en la morada Ya saben cuál es ¡Twitch! Así Ahí lo dije Lo dije ahí Y nada bandita Síganme aquí en el canal Ya estamos Muy pronto a llegar A los 9000 seguido 9000 almas Están viendo este canal Así que Apóyenme suscribiéndose Para llegar rápido a los 9000 Y acuérdense que en los en vivos Hacemos torneitos y sorteitos Para que se dejen venir Ok ¿Qué era esto? No, nada Ok, ok, ok A ver si nos conecta 24 Hazme la buena Bonanza Está bien chidito Este marcianito Como para tenerlo Como tipo Funko O tenerlo de llavero Se parece Al A los marcianitos De De Cebet No hay nada Está bien que sea también Tipo Mega Waze O no Bueno, sí Que conecta Y se desvanece Para que siga conectando Eso está genial Y ve nomás O sea La luna Así tal cual Si tuviera jugando 24 240 mil Si conecta De 31 a 49 Madre santa ¿Qué otra máquina Tiene eso? Hay máquinas también ¿Cuál era? Sugar no es No puedo acordarme De una máquina Pero sé que Tiene máquinas así Que entre más Combinaciones La Sticky Bees No, la Sticky Bees No A ver Vamos a tirar Un Milky Y luego tiramos Una fuerte Y a ver si nos conecta Si nos conecta aquí Estamos del otro lado Del otro lado Si nos conecta Necta Ok, bonus Uy, ojito No Pensé que no se daba Retrigger Mira otra vez Ok, empezamos aquí Maquinita Gravity Bonanza Y ya estamos en medio ¿Qué está pasando? Jamones No, güey Mira, mira Yo insisto Que si es una hamburguesa Por favor No Y no tiene nombre No Ok Necesitamos Ese campo Gravitacional Por favor Y que conecte Todos los naranjitas Estos Gracias Muchas gracias Ok Parece que tuve Un golpe de suerte Al Ok Retrigger Retrigger Ok Puede que caiga Retrigger Puede que caiga Retrigger Bonus Hijo De tu Pinky Modern Dame Bonus Ya Te lo Ordeno ¿Cuántas Combinaciones Más Quieres? Mira Los verdes Puede que entren También Si cae un verde Aquí arriba No Uy Agarra planetas Ahora sí Hombre Güey Bueno Ok Pueden caer Más Más Verdes Ahí hay Verdes Ahí hay Verdes 5 10 Más 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 Hijo De tu Pinky Mother A ver Conecta Ahí algo 9 Verdes Otro Más 11 Otro 12 Puro Verde 45 Ok Me Exalté Al principio Del video Pagó Demasiado Pero Creo que Fue un Golpe De suerte Ok Voy a cerrar Con uno De 3 mil Para quedarnos En 10 mil Tendríamos ganancia Y Que Podemos ver Si Fue suerte Lo del principio Ahí va Tiro de 3 mil Sweet bonanza Gravity bonanza Por favor Sorpréndeme otra vez Llegame 20 mil Mínimo Ok Verdes 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 No Güey Bueno Ahí hay 8 Hay 8 Hay 8 Esto va a conectar Ok 8 9 10 Esto se quita Excelentemente Bien Otro 11 Ojito Banda Ojita Que está Si nos da 19 Otra vez 45 ¿Por qué? Agarró lo más feo Bonus Entonces Tienes que agarrar Arriba de 15 Para que pague Acá monstruosamente Los estos No Güey ¿Por qué agarra lo peor? Lunitas Lunitas Va Va Uy Ok Estos 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 Moraditos ¿Cuánta copa Te ha devorado? Mira los verdes Van a entrar Ahí está 9 Ahora 10 Llévame Ay ¿Por qué? 60 pesitos Ay Creo que si fue suerte Al principio A ver Aquí va a conectar esto Verdes no van a conectar Sushis Sushin Ok 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 Dame algo espectacular Otra vez Ahí está Ok Agarró los Sushis O no es Sushi Jamón No sé que sea Por Dios Un verde aquí Uy Qué bien 22.50 Llevamos 8 Acá hay otro 9 Y ya 90 pesos ¿Por qué pagó tanto Al principio? Estrella No, no entran Último tiro Señores Pragmatic Haciéndose Pasar por Pragmatic Otra vez A ver Vamos a cerrar En 100 milón Ser 10 tiros De 50 pesos Y conecta Excelente Ahí está Bandita Gravity Bonanza Salió hoy De Pragmatic Me agrada Bueno Me agradó Al principio Me sorprendió Al principio Pensé que Pero bueno Pagó demasiado Si jugaría Nuevamente Esta máquina 5082 Ok Le doy calificación Le voy a dar Un 8.5 De 10 Porque la neta Esto no lo había visto Antes en Pragmatic Y está original Ahora sí No está aburrida Y tiene mucho potencial O sea vean 500 mil Si nos tocan Todas las lunas De 31.49 Déjenme ver Nada más O sea jugando Por ejemplo De 10 pesitos O sea de 10 pesitos Ganar 40 mil Con estos 25 mil 20 15 10 Está muy bien Va Felicidades Pragmatic Muchas felicidades Por sacar Algo novedoso Y ya no darnos Al mismo pescador De siempre Ahora en la luna Y en Amazonas Y luego en la jungla Y en donde Con el rey león Donde sea Bandita Gracias por Suscribirte a mi canal Si no lo estás Suscrito Por favor suscríbete Sigue me en Instagram Como KikaPuestas Y nada bandita Pásensela bonito Duerman rico Y jueguen con Responsabilidad Vámonos Gracias por ver el video